César Ébora, genio, figura y encanto a sus 60 años de edad. Es todo un caballero de ensueño. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos una vez más a Famosos Virales. El día de hoy vamos a hablar un poquito acerca de este famoso actor. Lo hemos visto de santo, de demonio y todo un galán. César Ébora, a sus seis décadas de vida, nos sigue enamorando con su talento y encantadora voz. Es por eso que es todo un primer actor. César Ébora regresará a la televisión mexicana en este 2020, con dos grandes proyectos, los cuales menciona consentirán al público mexicano. Un 4 de noviembre de 1959, nació César Ébora, en la mismísima Cuba. Él después llegó a México como parte de su trayectoria profesional, acompañado de su segunda esposa. En muy poquito tiempo te puedo decir que César Ébora se consolidó como un actor de primera, y vaya que lo notamos. Aunque nos ha regalado ya muchísimas interpretaciones, seis de ellas son las que sobresalen. Y es que al actor lo hemos visto junto con Victoria Rufo, Leticia Calderón, Alejandra Barros, Susana González y Edith González. Y eso que solo estamos mencionando muy poquitas. Desde 1999, César Ébora tiene la nacionalidad mexicana. Y desde entonces te puedo decir que es un mexicano hecho y derecho. Definitivamente es uno de los galanes consentidos de todo México. Sus grandes ojos y su tremenda voz errona enamoran a cualquiera. En palabras del mismo César Ébora, ha mencionado que jamás, jamás, jamás niega alguna foto o un autógrafo, ya que él se debe completamente a su público. Definitivamente es imposible decir cuál es nuestro personaje favorito que ha interpretado César, ya que todos son impresionantes. Y es que él no solo ha hecho novelas, déjame decirte que también ha hecho teatro, cine, y por si no lo sabías, él estudió geofísica. Una carrera que pues dejó a un ladito por perseguir sus sueños de ser actor. Este 2020 veremos a César Ébora en dos grandes proyectos, como ya te lo había mencionado. Uno de ellos se llama Vencer el miedo, y el otro, Te doy la vida. Y es que después de su participación en Ringo, todas sus seguidoras, y uno que otro seguidor, están listos para volver a verlo. Y es que la vida de César Ébora ha pasado de todo. De hecho hasta tuvo amenazas de muerte por no ser pareja con Victoria Rufo. Imagínate que a ti te estén literalmente amenazando. Oye, tú, tienes que estar con William Levy, si no te voy a matar. ¿Qué pasa ahí? ¿Qué onda con la vida? Respecto a esto, César Ébora mencionó que él siempre respeta a sus coprotagonistas. Además, dice que ha estado enamorado de su esposa desde la primera vez que la vio. Y aún así, sigue completamente enamorado, después de tantos años de matrimonio. Esto fue Famosos Virales. Dale like a este video, y dinos aquí abajo en los comentarios, ¿Tú qué opinas acerca de César Ébora? Además, quiero que me digas cuál es tu personaje favorito, el cual ha interpretado, ya sea en teatro, telenovelas o cine. No olvides compartir este video en todas tus redes sociales. Nos vemos muy pronto. Bye.